El pasado martes 3 de julio, Martín Jiménez, de 47 años, salió junto a su hijo Facundo, de 19, a buscar leña en un monte cercano al dique El Carillal. Lo hicieron en una lancha, motor, y según la familia, la última vez que supieron de ellos fue a las 17 horas. El domingo pasado, una pareja que caminaba por un camping ubicado en El Carillal, la vistó cerca de la orilla un cuerpo flotando. Luego de examinarlo, la policía determinó que se trataba de Martín Jiménez, el mayor de las personas que estaban desaparecidas. Hoy, policía de Acustre comunicó que a las 9.25 vio un cuerpo flotando en un lugar conocido como La Batea, en El Carillal. Después de las pericias de rigor, se determinó que se trata de Facundo, de 19 años. Ante las primeras imágenes del cuerpo, sería coincidente con el otro chico que estaba desaparecido desde hace varios días. Y bueno, apareció en la mañana de hoy flotando en un sector contiguo a este donde estamos ahora. Y bueno, el personal de prefectura y la policía de Acustre, la policía de Acustre de la provincia lo encontró y lo acercó hasta la costa para poder hacer los estudios científicos. ¿Qué procedimiento que sigue en estos casos, doctor? Bueno, acá se ha hecho el reconocimiento médico legal, es decir, un examen de visu por parte del médico de la policía, analizando las prendas, a ver si tienen algún signo de violencia, algo. Luego de los exámenes realizados por personal de policía científica, el cuerpo fue trasladado hasta la morgue judicial. Allí se le realizará una autopsia y luego será entregado a sus familiares. Se analiza el cuerpo y se puede verificar si existe algún tipo de lesión, algo compatible con algo, una muerte violenta. No se ha encontrado nada, pero no obstante todo el tiempo transcurrido es necesario hacerle una autopsia para saber cuál es la causa real de la muerte. ¿Cuál es la hipótesis que se está manejando? No, lo que pasa es que hay que esperar porque, bueno, han pasado muchos días, el cuerpo está muy edematizado, tenemos que esperar los informes de los médicos forenses, el estudio de los forenses, tanto el estudio interno del cuerpo. Bueno, ahora me imagino que la familia va a esperar que se realice la autopsia, como decía el fiscal, y luego a traerlo a Facundo, lo van a velar acá, en su lugar, donde se vivió siempre. Sí. ¿Pudieron averiguar algo que habría pasado ese día? No. ¿En qué condiciones salieron ellos a navegar? ¿Se pudo saber algo de eso? No, no sé nada. ¿Qué dijeron? ¿Qué es lo último que dijeron antes de salir al bote porque salían? ¿Qué es lo que iban a hacer? Lo que sé que ellos fueron a buscar leña. ¿Es lo último que avisaron? Es lo único que sé yo. Ahora le llama la atención que uno se lo haya encontrado a más de 2 o 3 kilómetros de diferencia, ¿no? De distancia de uno al otro, ¿no? Sí.